Hola, 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 muy buenas amigos, bienvenidos aquí a Hormiga Channel, soy Adrián y vengo a traerte un vídeo que, bueno, ya que estamos en muy buena época, acabamos de salir de época de lluvia y estamos en plena ebullición de vuelos nuciales, he salido a cazar, a ver si tenía, mejor dicho, la opción de cazar a alguna hormiga reina, con aquí un invitado muy especial, que es mi camarógrafo, espero que sea, durante mucho tiempo, que nos ayuda aquí un poquito a continuar con el canal y que, bueno, se irá desvelando durante el vídeo. Así que, bueno, he reunido un poco todo lo que hemos hecho aquí durante esta salida y os lo he traído en un pequeñito vídeo en el que, bueno, ya veréis, tampoco no está para nada más la cosa. Así que, espero que lo disfrutéis tanto como yo haciéndolos y ya me gustaría más adelante y os voy a explicar en otro vídeo un poquito más teoría sobre este tema de las hormigas reinas, los buenos nuciales, etc, etc. Así que, os dejo con el vídeo. Pues bueno amigos, aquí tal como estáis viendo, tenemos una reina ya fecundada, una princesa fecundada, ya podemos observar de que ha perdido las alas y está un poco perdida, hemos salido de la lluvia. Y yo la verdad que, estábamos por aquí, por el camino, pensaba que íbamos a tardar muchísimo más en encontrarla, pero flipante. Ha sido simplemente andar por el camino, girarnos y nos la hemos encontrado y ahí se encuentra que vamos a salvarla del coche, porque viene un coche de fondo, señor cámara. Oh, vale, vale. Ahí, 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 ahí. Mira, vamos a meterle la mano mientras. Eres el fran de la jungla de todo esto. Tío, ¿qué cojones es esa? Es un caballo. Ala. Enfoca ahí, perfecto. No. No. Vale, también hay un problema, ¿vale? No arrastréis nunca un tubo de ensayo por el suelo, porque no es bueno para la reina. Mira, pues aquí tenemos capturado nuestra primera hormiga reina. Vamos a ponerla así en horizontal, para que la pobre pueda un poco disfrutar. Pues aquí se encuentra, joder. Digo, si el vídeo terminara cuando encontrársemos una reina, la verdad que la cosa hubiese terminado bastante rápida, ¿no? Pero ya digo, estamos aquí en medio del campo, en medio de la absoluta nada. Y tiene toda la pinta de que además por el tamaño es una mesor, porque iba por aquí por el camino, iba comentándole aquí a cámara, a carrafa. Iba diciéndole en plan, tío, nada más que nos encontramos por aquí lasius a casco porro, porque hay que ver que son muy chiquititas, que se encuentran por aquí y por allá. Y son, o parecen que son hormigas obreras, pero ya digo, por aquí por el campo, la verdad que no me lo esperaba tan rápido. Hostia, además fíjate cómo está bien construida este pedazo de tubo de ensayo, casero, que ya os enseñaré en otro vídeo cómo hacerlo, pero vamos, ya veis que no hay ninguna ciencia. ¿Agua? ¿Algodón? ¿Aire? ¿Tapón? Bueno, tapón o algodón también es válido. Bueno, vamos a dejar hasta por aquí y vamos a continuar con nuestro camino en busca de más hormigas. A ver qué es lo que podemos encontrar, o como mínimo, 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 bueno, diría, si no encontramos otra reina, que sería lo suyo, coger a lo mejor un par de obreras y algunas pequeñas nulces o lo que sea, alimentarlas ambas y después probar a ver qué es lo que pasaría cuando juntásemos aquí a nuestra nueva reina con otras tantas hormigas. Hostia, sería acojonante que nos encontrásemos unas lasius y las lasius las mezclásemos con las mesas y ahí con una especie de comunidad bizarra, ¿no? Bueno, bueno, vamos aquí a continuar un poco por el camino a ver qué es lo que podemos encontrar. Pues bueno, estamos aquí en otra zona un poquito más apartada del encuentro con Lady Fortuna y el encuentro de la reina en medio de la nada, y estamos aquí un poco rodeados de campo, mucho, mucho verde, ¿no? Así que básicamente podemos decir de que, además de que la suerte ha sido aquí acojonante, ya sabéis, como muchos de ustedes sabéis, soy de aquí de España y aquí pues acabamos de salir justo del invierno y hemos sufrido, entre comillas, lluvia, lluvia saco, ha estado varias semanas lloviendo, entonces claro, hace este sol precioso en este paraje aquí en medio de la nada, está claro de que íbamos a tener que tener bastante suerte y íbamos a tener que encontrar, la suerte tampoco la he jugado tanto, ¿vale? Y hemos encontrado especies de las más comunes, así pues anteriormente hemos visto las mesas, aquí podemos ver un nido de lasius que se encuentran, como no, al lado del tocón, porque recordad de que estas hormigas son insectívoras, eso suena como a canibalismo, ¿sabes? Son insectívoras o se alimentan de otros pequeños bichitos muertos o bien de los mismos pulgones que se crían en las raíces de los árboles y eso es por lo que aquí normalmente, sobre todo ya digo en España, bueno también otras especies que también se alimenten de lo mismo, lo vais a encontrar sobre todo al lado de tocones, aquí en este caso podemos encontrar un tocón que ya está vio, está vencido, pero igualmente eso lo único que indica es cierta antigüedad en el árbol, ¿no? Con lo cual ha podido evitar, ha podido producir que se desarrolle, me acabo de quedar pillada porque hay una araña que se está acercando, que creo que la lleva siguiendo todo el camino, que está por aquí escondida y os va a sonar a la cachondeo, pero no acercad mucho a la mano porque me dan respeto a las arañas, ¿vale? ¡Ostras, le dan miedo a las arañas! Me dan miedo, es un cachondeo teniendo hormigas en casa, bueno tampoco tienen nada que ver, ¿vale? La hormiga tampoco es que sean los animales más monos del mundo, pero bueno, aquí tenemos un pequeño río que tampoco le vamos a tocar mucho, pero por aquí también hemos estado viendo algunas dando un paseíto. Estas son muy pequeñitas y apenas se ven. Sí, sí, mira, mira, por aquí están muchos, ahora están saliendo, mira, 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 ya está suave. Ah, mira, pero por aquí sigue habiendo algunas más, lo que pasa que hay que ver un poco a la vez, vamos a tener que molestarlas un poco, ¿vale? Está ahí por aquí alguna que otra escondida, en plan, tío, grávame si puedes, es un auténtico desafío, pero ya digo, si estáis por aquí, y más en esta época, que estamos sobre finales de marzo, es una muy buena época de vuelos nuciales, sobre todo para algunas especies como la meso. Mira, ahí están saliendo. Ah, ahí están, ya han cogido más confianza. Oh, mira, están saliendo todas del nido y las estamos viendo salir del nido ahora. Pero todas con cositas en la boca, todas están produciendo, ¿sabes? Pero se han quedado, una se ha quedado ahí en la puerta y creo que me habrá visto algo, mire. ¿Qué? ¿Qué cuño está haciendo en nota con una puñetera cámara enfocándome? Pues vende para casa, claro, tú imagínate, de hecho, se te acaba de colocar una mariquita en el micro. Ah, bueno. Y si lo quita, suena. ¿Saldrá en cámara? Ah, pero déjala, déjala. ¿Qué daño hace? ¡Taraaa! Y si la sortamos de aquí, las lasius, tendrán comida. Bueno, creo que la mariquita sabe de qué va el rollo, ¿vale? No quiere salir. Que se quede aquí libre. Y si se las damos, ¿tú crees que sí? No, hombre, no. Me gustan más las mariquitas que las hormigas, aunque eso suene poco popular en el canal. Bueno, ya he presentado canal de Tubos Channel. ¿Por qué no mariquitas Channel? Ya te lo contaré. Un vídeo que todavía no llegaba a salir a este momento del vídeo. Digo, pero ya me dediqué a hacer análisis de distintos tipos de diámetros de tubos, etcétera, etcétera. Vídeo muy entretenido, un material realmente didáctico interesante. Para mí. Vamos a seguir por aquí echando un vistazo, ¿no? A ver qué podemos encontrar. Bueno, acabamos de pararnos. La verdad es que el sitio está bastante bien, ¿no? Ya digo que de aquí de... La verdad es que el sitio está bastante bien, ¿no? Ya acabamos de andar, no llevamos ni un minuto y ya hemos encontrado algo como esto. La verdad es que no es para nada lo que andaba buscando. Digo, voy a hincar aquí la rodilla. Espero que no haya hormigas debajo. Ya es lo que me hacía falta para hormigas Channel, ¿vale? De que tenemos aquí un hormiguero atutiplene. Y es que ya digo, hemos salido de la época de lluvia y aquí esto está bastante full. Un hormiguero de tierra salido naturalmente del suelo. Si hay alguien, que hay muchos expertos aquí, suscriptores del canal, que puedan aportar algo más de información sobre este tipo de formaciones. Además, suena como si fuese algo geológicamente una bizarrada. Pero bueno, para mí más o menos lo es porque ya sabéis, a todos lo digo, todo consejo, cualquier tipo de información que podáis aportar, ponerla en comentarios. Porque la verdad es que sigue siendo muy útil aprender aquí del mundo de nuestras queridas hormigas. Y es que soy un pequeño novato, bueno, un pequeño novato entre comillas. Soy un gran novato, ¿vale? Básicamente. Y aquí con el tema de las hormigas me gustaría aprender todo lo que pueda. Y cosas como estas me siguen resultando curiosas, ¿no? Sobre todo, sigo pensando que serán las Latium Nigel porque se siguen encontrando aquí rodeados de árboles. Hay vegetación por todos lados, la verdad. Sí, son de las pequeñitas, ¿no? Las he estado bien... Mira, mira, aquí están. Son... Pero tampoco te quedas que... Bueno, sí. Bueno, por aquí hay algunas, algunas no se... Dentro del nido está. Estas nurses de aquí, chiquitinas, no sé si se ve con la cámara. ¡Ah, que se pierde! No, digo, es que son demasiado chicas. Bueno, o sea, apunta ahí más o menos. Esa es una obrera. Sí, se ve. O tiene pinta de que es una obrera y además de las... Ya digo, de las Latium, porque son del mismo tamaño. No he traído al canal. Mira, está como trepa para chupar cámara. No he traído ninguna aquí al canal. No he llegado a hacer ningún vídeo porque de momento están dentro del propio bote, ¿no? Y la verdad que... Ahí dentro del todo... Ah, yo, para que son muy pequeñas. Sí, además, es que me tengo que quitar hasta las gafas de sol, aunque me ciegue. Pero aquí se ven de que están a su puñetera bola. Pues amigos, más Lasius aquí rodeados de... De tanta vegetación. Por supuesto, será que sabe que no son Lasius, que lo dejes aquí en comentarios y ya me reiré. Me he llevado todo el camino aquí con el cámara, acá Rafa. Aquí el señor dronero. El señor dronero, Rafa de Mundo Drone, por si no lo conocéis, es el que me hace a mí de cámara ahora. Fíjate cómo está la cosa, lo que es la vida. No, pero mira, me gusta que este pueblo, aparte de volar drones, podamos ver hormigas. No, no tengo que volar drones en la vida. Que por cierto, Rafa de Mundo Drone, si buscáis Mundo Drone o Drone Español, ya podéis encontrar de esto. Pues aquí sabéis. Yo pensaba que le iba a dar bastante más miedo el tema, pero controla. ¿Quieres un hormiguero, Rafa? De Mundo Drone. No, que le dan miedo los drones. No se llevan bien. Bueno, ahora sí, vamos a ir un poquito a una zona un poco más amplia. Diría por ahí, pero es todo árbol, ¿vale? Sí, es para allá, es para allá, por allí. Pues tiraremos por ahí a ver qué loca hay aquí un poco por el camino y a ver si podemos dar un planeta más guapo y encontremos alguna otra reina. ¿Qué estás viendo eso? ¿Qué pasa? Es que se están llevando a un cadáver de lo que parece que una de dos o es una reina, porque le estoy viendo el culo y es inmenso. Pero no, es gigantesco. Y en comparación normal... Ah, es una araña. Tu enemigo. Ah, malditas arañas. Arañas Channel, te odio. Yo, pero de verdad. Eso es una hormiga. Esto es una hormiga. Espérate un segundo. Voy a hacer una cosita. Que tengo aquí más a mano. Que es que voy a sacar las pinzas, las pinzas de señalar. Y tú dirás, ¿has venido en medio del puñetero campo con un par de pinzas para señalar? Ah, yo lo hago. Efectivamente. Tic, tic, tic. Son las pinzas de coger, ¿vale? Y aquí parece ser que tenemos algo que no le había molestado demasiado, ¿vale? Pero esta de aquí, culón, parece que es una reina en lasios. O bien... No, es que no puede ser un macho por el tema de tal como tiene. Hablaré mi idioma, ¿vale? Pero es un culo, un culo inmenso. Y ese culo inmenso es normalmente típico de las reinas, ¿vale? Que donde tiene, pero es que no sé si es un príncipe mesor, por el tamaño, ya sería cuestión de verle el tórax, ¿vale? Como lo tiene un poco más. O es una reina de lasios que también es culón, como la reina en el mundo de las hormigas. Porque no quiero problemas diplomáticos. Es culón, pero tampoco es tan grande como una mesor, ¿no? De hecho, ya la habéis visto aquí cuando empezó el vídeo, de que la que cogimos era mucho más grande. De hecho, la tengo por aquí. Puedo enseñar a la pobre. No me saques mis horas más bajas. Marita sea Rafa, no me saques mis horas más bajas. Mira, a ver, si veis aquí está, y vamos a acercarlo un poco para que la veáis en comparación. Ves que el tamaño es inmenso. Bueno, sé que consigo un plano. ¿Ves? El culo. Aquí lo importante es el culo. Se parece bastante. Ya, pero este culo, esta hormiga tiene el culo mucho más... No sé cómo decirlo sin que quede mal, ¿vale? Pero tiene un culo mucho más grande, un culo mucho más turgente, ¿vale? Que la que tenemos aquí, entonces, por eso digo de que una forma muy característica del príncipe o de la hormiga macho que va a fecundar a la hormiga princesa, futura reina de aquí, nuestro reino hormiguil, la característica es el culo, el tórax y la cabeza. Y aquí podemos ver de que la cabeza es más chica, si es el mismo tipo de hormiga, la cabeza es más chica, el culo es más chico y el tórax es más chico que esta que está aquí. Te la pongo para que tampoco tenga que jugar tanto con el plano. Oye, de luego nos estamos forrando, ¿eh? No, no, así aquí hay material, ¿eh? Y tú aquí volando drones sin saber que tenías esto. Tienes el mundo de las hormigas, de hecho se han movido de aquí a aquí y han tardado cuánto tiempo llevamos aquí mirando esto, ¿10 minutos? No, pero 3 minutos, 10 segundos, sí. Y me da pena la enana. Bueno, vamos a continuar por aquí porque me gustaría también llegar a casa y darle un poquito de comida a ver qué es lo que hace, ¿vale? Vamos a continuar echando por aquí un vistazo. Pues bueno amigos, vamos a dejar al vídeo aquí por el momento porque la verdad es que tenemos casi todo lo que queremos, ¿no? Me quedo de momento con la reina que ya le iré cuidando y le iré dando amor poco a poco y la verdad es que este sitio está muy bien, así que espero que dentro de poco volver aquí con Rafa de Mundodron. Un aplauso para aquí la mano, acá Rafa de Mundodron. Muchísimas gracias por aquí acompañarme. Nada, hombre. Y espero que podamos molestarlos muy pronto, al menos dentro de un par de semanas que sigue siendo muy buena época. Así que chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.